¡Suscríbete al canal! Todo indica que tendremos un partidazo de verdad Bueno Fernando, otra vez juntos Esperando que estos equipos nos regalen hoy Un lindo espectáculo de fútbol Este es el equipo local Vemos esta alineación Nos hace pensar que el equipo se va a colocar detrás de la línea del balón Distintas formas de ver el juego Aunque parece que sin atacar es muy complicado ganar Hoy la visita presenta la siguiente formación La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3 Dos jugadores pegados a la banda Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido Que se utiliza en la línea del hogar Ni van ailingión En el jury Lo va a hard Y algo que úto Oề Y está todo listo para arrancar el partido Mantiene la pelota y se acerca Ahí está, ahí lo tiene El zapatazo que va al palo y afuera La verdad que la intención había sido muy buena Le pegó muy fuerte Pero esa pelota, pegó en el palo Cris Jovian Eber Vanega ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Se viene! ¡Ah, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Este sí que le cayó como un regalito del cielo Y vaya que si lo aprovechó De volea y le aclavó Cuando nadie se lo esperaba Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes! Por favor Si esto era con la pelota vieja le quedó un moretón La pelota regalada La pelota regalada Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Y míralo como se ve el muchacho atacando Esa pelota no es más de ellos Esto será lateral Se le fue el balón Es prometedor Es casi gol diría Esta puede ser ¡Gol! Ahí está el castigo por haber regalado esa falta El tiro libre que termina colándose en el fondo Yo no sé si lo quiso poner ahí o qué Pero le salió un tiro de esos Que era imposible para el arquero Hay que felicitarlo por la confianza Y la distancia que estaba esa pelota del arma Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Se está animando para irse arriba Eber Banega ¡Esto lo contamos! ¡Gol! Con esto le vuelve el alma al cuerpo Y Fernando Estas jugadas normalmente tienen que terminar en goles La jugada preciosa Y la definición exquisita El partido por ahora Dos a uno Ojo con este que se puede meter en el suelo de peligro Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Se viene el bomboso Bien tapado ahí ¡Magnífico ahí abajo! ¡Magnífico ahí abajo! El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota Es increíble la efectividad que tiene este equipo A pesar de tener mucho menos la pelota en su poder Y encima van arriba en el marcador Levanta la pelota ¡El arquero y una actuación brillante! A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo ¡Ojo! Eber Banega ¡Puste el segundo poste! Entonces no pasó nada pues ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Que no se le olvide la pelota más! Nos acercamos de a poco ya al entretiempo La visita que se puede relajar un poco O quizás ir a buscar otro gol Para ampliar esa pequeña diferencia Yo creo que vamos a tener muchas sorpresas Y de las buenas en el segundo tiempo Ya veremos si el equipo puede sostener esta pequeña diferencia Y por qué no Tratar de aumentarla Para estar más tranquilo Calentamos la garganta ¿Empezamos a gritar o no? Si no aparece era gol Esto era gol Se ilusiona con esta posibilidad Y ahí se viene Tiene una chance Ahí se viene Y hasta el segundo Lo acaba de clavar hoy el partido Estas cosas son maravillosas Porque la verdad que El pateador tuvo muchísima suerte Para ponerla en un sitio donde el arquero Era imposible que llegara Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Tiene mucha paciencia este equipo Mueven la pelota de un lado a otro Les pega fuerte Bien Por eso ha atajado Árbaro Por eso con tensión Hubo un breve momento de tensión Pero actuó firme Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Ha sido hasta ahora de momento por lo menos una de las figuras del partido Está claro que el arquero ya no lo quiere ver Este delantero no te perdona La pone donde él quiere Y marca De todas las maneras Arrancamos el segundo tiempo del partido Ojo con la que tiene ahora Ojo Impresionante Hatrick de esta fábrica De hacer goles Que es bastante de un equipo Ya ni hablar de un solo jugador Y como no lo van a sacar Como decimos en Argentina En andas A Cocochito El tercer gol que marca en este partido Este jugador es un fenómeno Cuatro a uno en el marcador Mucha comodidad en el resultado Maravillosa acción defensiva Ahí tiene la pelota pegada al pie Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Bien ahí para cortar La tiene ahí para darle Buena intervención ahí Para alejar peligro Bien ahí quitando la pelota Pase filtrado ¿Quién recibe? ¡Entró gol! ¡Gol! A ver señores Vamos a disfrutar De este balón filtrado Que generó el peligro Por favor Ahora te digo Este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenían La defensa todo por delante Y sin embargo Consiguió convertir A este ritmo Van a marcar todavía más goles Nos ponemos cuatro a dos Ese esférico es de ellos De aquel más Treinta minutos Le quedan al partido Se podía venir Una ocasión clara Después de eso Pero le llegaron bien Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Me parece Que el técnico Ya tiene un cambio preparado Recibe compañía Ha llegado a cortar pie En el juego Tremenda posibilidad Ahora en la transición rápida Quieren una mejor oportunidad Lo que había en la pelota Ojo con este Que se puede meter En zona de peligro Parecía bueno Y se ha ido cerca Por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita Del arco Pero bueno De cualquier manera Esa pelota no entró Todo preparado Para que entre el hombre De refresco Promete el avance De este equipo ahora Y es impecable Y es impecable La recuperación del balón Ante este ataque Se puede venir Buena decisión El árbitro Ahora le queda otra Sacará tarjeta Va el segundo palo Y esa jugada Es cosa del pasado A poco del final La visita Se está llevando Un importantísimo triunfo Y con un margen Bastante cómodo Tuvieron la pelota Manejaron mejor Los tiempos Las ideas Para atacar Clarísimo Han tenido Un rendimiento General Espectacular Que no se puede pedir De esto Bárbaro Ha sido bueno Ese corte Ahí está Ahí está Ahí está Parando El peligro Logra ahogarlo Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y hace un cambio Cada uno Tiro de esquina Justo al corazón Del área Las pelotas Que no supieron El jugador A ver, a ver A ver qué pasa ahora Esto lo gritamos Hubo peligro Pero asegura Bien en portería Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Acá puede estar Impresionante Como defiende El arco El técnico Que decide Hacer una Su institución El córner Que llega al área Atentos Que hay chances De contraataque Tiene muy bien El avance Y saca la pelota Hasta el otro costado Ha estado Ha estado Fórmido El arquero Tiro de esquina Al centro del área Había presión Había presión en el arco Pero pasó el susto Sigue con la pelota Pero perdieron la pelota Levantan el cartel Que anuncia Que hay 3 minutos Más por jugar Esta puede ser buena Para la contra Avanza Ibai Que se comió Un amuto Ha notado El gol Y el arquero Ni siquiera Estaba presente Bueno señores Que se puede esperar Cuando se escapa Uno solo Con la pelota Y no le queda Más que el arco La solución Es fácil Empujarla Y salir a quitar El gol Este gol Que pone el marcador Y hasta acá Llegamos Final del partido Victoria visitante Señores Me parece que Que felicitar Este equipo Primeramente Por el triunfo Que llevase 3 puntos De esta cancha Es importantísimo Pero Lo han superado al rival En todo sentido Y me parece Que la diferencia De goles Es la perfecta Que la diferencia De esta cancha Que la diferencia De esta cancha De esta cancha Gracias.